Hola, ¿qué haces de Adikun? Vamos con la cajita de Club Icons, Back to the Club. Tenemos aquí en primera plana, Ryze, Yagoyaspas y Muniain, ¿vale? Ryze y Yagoyaspas los puedo recomendar, probablemente ya, sin ver las estadísticas. Y Muniain no lo conozco, no lo tengo... O sea, el jugador sí, pero no el... Como es en el juego, así que vamos a darle la oportunidad, el beneficio, la duda. Ryze, yo lo estuve usando en la versión normal, en los primeros meses. Ryze, es muy bueno. O sea, como MCD, Destructor, Seti... Hay que tener en cuenta que es Destructor, ¿vale? Y se va a tirar al cuello de los defensores, ¿vale? O sea, de los atacantes. Y si juegan contras rápidas, no jugáis con otro MCD o un MCD de área-área, a veces puede dejar un poquito vendido. Si el rival es el típico de primera que hace muchas, muchas paredes, puede dejar un poco vendido. Yo lo cambié por eso, pero para mí era titular, incluso tenía por delante divina de MCD. O sea, este con flecha buena lo ponía por delante divina. Y este será mejor que el de GP, seguro. Lo vamos a analizar todos en el Discord, para que tengáis una referencia de cómo subiría yo al máximo. No es como darle al botón de máximo y ya está. Yo creo que se puede analizar un poquito mejor, porque al final la aplicación no es perfecta. Os da el tío que tiene más media, pero el tío que tiene más media no siempre es el mejor. Recuerda que el Messi, en Angelo lo vimos aquí en el canal, tiene más media el que tiene salto y no el que tiene mejor pase. O sea, con más pase tiene menos media que con un salto, que un salto no va a aportar nada más. Y en cambio pase sí que puede aportar. Así que bueno, ahí dejo la semilla de la duda en la aplicación. Y yo creo que el humano siempre lo podemos hacer mejor que la aplicación. Al final a veces subir genéricamente un jugador no va a sacar lo mejor de él. Y este probablemente que lo tenga muy, muy, muy trillado, lo voy a poder subir mejor que la aplicación. Vale, yo a ojo le subiría defensa y contacto físico, ¿vale? Que es lo mejor que tiene. Y vamos, Contravalent tiene más de 70, pase ras 80. Uf, tío, pase. Es que tiene buen pase, tío. Y el resto, mira, resistencia también tiene resistencia. Es un tío lento, ¿eh? Los MCDs estos son lentos, pero... Yo digo, a mí yo nunca le he echado en falta velocidad y aceleración a un MCD. Pero bueno, lo subiremos a ver qué tal queda. Lo iremos probando. Pero tiene muy, muy, muy buena pinta este Rice. De momento es mi favorito de la caja, ¿vale? Tenemos, vamos a hacerlo así. Berardi, extremo prolífico italiano. Puede jugar de extremo, interior derecho. Y segunda punta, este no conozco, vamos a verlo. 1,83m. Vamos a irse a disparar ojo con rosca. Tiro al distante, ¿vale? Tiene el combo perfecto. Es zurdo para jugar en banda derecha, perfecto para tirar de R1. Después la remata, primer toque, pase, primer toque, pase en profundidad, pase cruzado. O sea, que también centra, percita en Berardi y picaré. Pues muy completo este Berardi. Vamos a ver si le acompaña los números. 25 niveles, así que va a subir bien. Vale, está todo en 70s. Todo en 70s. Le faltaría una croqueta ya. Prácticamente va a ser perfecto. Pues le puedes especializar ahí un poco de gusto. Si juega más de extremo, pues más velocidad, más aceleración. Y centro, si quieres que de interior, por lo mismo, más tiro, perdón. Y si juega de interior, pues no hace falta tanto tiro y más fase. Un poquito se puede personalizar. Como no es especialista en nada y hace varias cosas bien, lo puedes montar un poquito a tu medida. Me gusta este Berardi. La verdad que no sé si tiene lugar en mi plantilla. Bueno, juego con extremos y prácticamente con interiores. Pero es un perfil de jugador que a mí me gusta. Que sea completo. Puedo hacer muchas cosas. No lo haga solo una. Y que tenga centros. Tenga por habilidad. O sea, un extremo interior. Que tenga centros y tiro. Y el tiro de la revistancia, tiro R1. Pase a primer toque, pase cruzado. Está muy rotardo. Muy recomendable este Berardi a primera vista sin usarlo. Es Rakitic. Rakitic lo estuve usando. El de los Rosa Points. Tiene croqueta. Es un tío... Tiene buen pase. Tiene regate suficiente para hacer la croqueta. Es lento. Sí, es verdad que es un tío lento. Es un tío que organiza el juego. Pese a que es de área y sube, sube y baja. Es un tío más que recuperar balones. Es recibir balones y pasar. Es un pasador y molestar. Está por el campo, ¿vale? Tiene croqueta. Un disparo ascendente. Y pase a primer toque. Pase a profundidad. Pase a hueco. Pase cruzado. Y a todos los pases buenos, ¿vale? Para pegar triangulazos. Y pase a primer toque. Y incluso centro, ¿vale? Si no mete un poquito más cola a la banda. Es un seguro, este Rakitic. No sé si yo, si me gastaría, han quedado cinco estrellas en este. Los rosa points, la verdad es que... Estaba bien, pero tampoco mataba. Si no recuerdo mal, era de cuatro estrellas. Supongo que le habrán subido bastante los numeritos. Está bien. A ver de tiro como va. Finición 72. Bueno, tampoco necesitamos tiro, pero bueno, simplemente sabe qué. Que con cuatro puntitos se pone ya en 76. Más lo que suba en el campo. Bueno, algún tiro se fuera a la área te puede pegar. Esta caja, a priori, me está gustando más que la otra, ¿eh? Buffon, portero defensivo. Bueno, yo creo que Buffon un poquito por... Para la nostalgia, ¿no? De lo que nos gusta. Buffon, 44 años, el desgraciado. Vale, patado por bajo. Capitán, espiritu lucha. Portero defensivo. Le pedimos un portero de tres estrellas. Que tenga mínimo 75 en todo. Y este lo va a cumplir de sobra. Si llega hasta 80 en todo, que necesitará ser complicado. Y en relegos, pero bueno. Está muy bien, va a ser tres estrellas. Va a caer. Por tener Buffon, que no tengo... No lo tengo. Y para ser un mítico del fútbol, lo vamos a almacenar en nuestro equipo, ¿vale? Plante, central, cabeceador, pasahueco, marcaje, superior de taería y capitanía. Yo para centrales os lo que recomiendo. Interceptador, marcaje, superior de taería y bloqueador, ¿vale? Tiene marcaje, superior de taería, que quizá junto hay intercedados son las tres más importantes. No sé. Tres estrellas. No creo que pinte nada. En ninguno de vuestros equipos de antecreación ya se han acabado las temáticas de selección. Así que lo podría recomendar para un brasileño. Pero bueno, es que está muy... ¿Dónde meterse, tío? No sé. No sé si tenéis algún torneo de tres estrellas, o algo así. Si no, no podéis recomendarlo. En algo que gastarlo de tres estrellas, ¿ves? Pero bueno, no sé. No, no sé qué ir al lateral defensivo, al lateral izquierdo, ¿vale? De tres estrellas también. Pase cruzado, centro con rosca, pase con B de abajo, entrada, deslizante, espíritu lucha. Parece más un lateral ofensivo con las habilidades que defensivo. No tiene velocidad. Tiene poquito pase. Bueno, hay que subir latinación de niveles, ¿eh? Y tiene defensa. Pues un poquito el típico defensa... O sea, para que fuera defensivo, defensivo debería tener un interceptador, debería tener una habilidad segada. No es lo que más se usa en defensa. Pero bueno, te puedes salvar. Lo puedes meter de interior. Tiene pase de cruzado. Si te lo cebas en algo, como en pase... Bueno, lo mismo te puede hacer... Le puedes meter defensa y pase. No lo sé, no lo sé. De que ira no mancaba. De cuadra, pero es que los de tres estrellas... Es que es lo que comento. ¿De dónde metemos esta gente ya? Ahí está la altura. ¡Tah! De creación. ¡Cabeza! ¡Tah! 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 Vale, vamos a ver si te lo habilidades. Tiene marcaje interceptado, bloqueado y superioridad de área. Vale, este sí lo recomiendo. Es que es así de tal cual, ¿eh? Este sí lo recomiendo. Bueno, luego veremos los números. Cabezado para rematar los cornes. Disparo ascendente, que no vamos a usar. Finito de acrobática, que probablemente tampoco. Lo mismo para rematar un corne, lo mismo dependiente de una chilena. De despeje acrobático, que vale. Pues mira, parece un acróbata, ¿no? Un defensa acróbata. Este tío un metro 95. ¡Oh! Este un metro 95, eh. Nada desdeñable. Y tiene, a ver, salto. ¿Cuánto tiene salto? ¿79? ¿Cuánto tiene físico? ¿87? Y que a veces, pues, bastante bien, eh. Hostia, pues mira, este más sorprendente de tal, eh. Metiendo de 12 puntos a defensa y 8 en salto y metiendo el rematar cornes te puede hacer mucho, mucho pupita este tío, eh. Ya faltaría un remate al primer toque para ser ya el rematador de cornes perfecto. Pero bueno, regularidad normal. Ahora hay que empezar a mirar las regularidades ya, eh, chicos. Hay que empezar a mirar, ya vienen las letras. Hay que empezar a ver las regularidades normales. Si no está en AIB, complicado que juegue, ¿vale? Pero me ha gustado, eh. La verdad que estaba más sorprendido y me ha gustado. Diego Aspas es un seguro. Ya os imagino que habéis probado el de los puntas roses y no lo comento. Un delantero centro caza goles. Típico, ¿vale? Tiene bicicleta, marcialesa. Tiro en larga distancia, ¿vale? El tiro de F1, el tiro fuerte. Segundo palo de fuera de área, está bien. Pase bien, remate al primer toque, pasa en profundidad. He pedido penalti, sí, capitanía. Tiene, bueno, lo he recordado un poquito más rápido. También es verdad que tiene 27 niveles. Pero bueno, rozando los 80 se puede poner velocidad de aceleración. Finilización, rozando los 90. También pase. La verdad es que es bastante completo este Diego Aspas. Te lo puede mostrar un poquito a tu gusto. Yo no me estaría contando el eliminativo 5 estrellas. La verdad, porque no sé. Creo que no es el mejor delantero dentro del mundo. Pero la verdad que cumple. La verdad, mete muchos goles. Cumple, está bastante bien. Pero, bueno, deteniendo, por ejemplo, a Mbappé que han regalado. Mejor que este. Realmente es así. Pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. A la verdad que esta caja es muchísimo mejor que la anterior. Muñahín, creado juego. Vamos a ver este Muñahín que lo han puesto en portada. A ver si tiene. Es constante, ¿vale? Un par de interiores y de extremo es diestro, ¿vale? Así que recomiendo si es para centrar la banda derecha. Y si es para tirar la banda izquierda. Tiene bicicleta, croqueta, espuela, pase en profundidad, pase cruzado, centro con rosca, pica, día y capitanía. Vale, no tiene tiros. Así que probablemente lo vamos a meter la banda derecha. Porque sí que tiene pase cruzado, que es para centrar. Así que lo meteríamos en la banda derecha. O sea, iríamos a ver que tiene buen regate. Que bastante bien dice nueve niveles. Pase bombeado. Menos que pase raso por algún motivo. Iniciación 71. No sé qué punto de número se queda, ¿eh? Habrá que verlo en el... Ah, es de cuatro estrellas. Vale, vale. Esto me cuadra más. Porque lo veía un poquito bajo los números. Pase un cuatro estrellas, está bien. Pues habría que verlo. Habría que ver los números porque no pinta mal. Pero se va a quedar un poquito por detrás de lo que voy a esperar. Por el banda derecha, lo que digo. A regatear con la croqueta y a centrar. No pinta mal. No pinta mal. Tiene buen equilibrio. Con regate va a ser el follarín. 1,70 metros, 76 kilos. Se tiene que mover muy bien, ¿eh? Porque, claro, la velocidad sí es de operación. Se va a acercar más a los 85 que a los 90. Que es lo que queremos para un perfil así más extremo. Pero, bueno, de interior la verdad que puede estar bien. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo y verlo. Esto lo probaré en otras cuentas. Y lo he comentado. Y justo antes de que se acabe esta caja lo vamos a recomendar. Vamos a hacer un vídeo final para ver todos los que hemos estado probando. También los compañeros del canal, los del Discord. A ver cuáles recomendamos y cuáles no. MC de Aria-Aria. Tres estrellas de Shelby. Como mira, tengo mucho de tres estrellas. Lo mismo lo ficho porque... Bueno, para rellenar el equipo de asociación inglesa. Más de esa. Disparo de jano con rosca. Disparo de escenario con rosca. Pasa un B de abajo. Espíritu lucha. Habilidades completamente aleatorias. Potencia tiro 80. ¿Qué tiene? Potencia tiro 80. Y dirección 63. ¿Por qué? ¿Por qué? Pase raro 81. Pasa un B de 83. No sé, tío. Un tío muy random, ¿eh? Muy random. No sé. Muy raro este tío. Muy raro este Shelby. Pero bueno, es un piqui blinder, así que lo vamos a fichar. Coleman lateral ofensivo. Vamos a ver si este ya es más ofensivo que el último que hemos visto. Disparo ascendente. Pase cruzado, ¿vale? Centrador, interceptador. Bien. Entra a deslizante. Pero es esto lo que me gusta a mí. Despeje acrobático. Entra a deslizante. Interceptador. Espíritu lucha. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Entra a deslizante. Tres estrellas. Velocidad de aceleración. Parten bien. Ahí, ahí está. Y pase bombeado 75. ¿Vale? Este sí lo vamos a fichar. Este es el típico que roba balones y tiene habilidades de lateral ofensivo. Este es un lateral ofensivo puro que centra bien. Y de interior. Bueno, bueno. Bueno. Va a centrar. Este es el típico lateral rápido que vamos a ver hasta dónde llega de números de velocidad de aceleración. Pero me gusta este. Me gusta este. Así que nada. Creo que la caja ya está. Ah, nos queda. No, ya está. Pues. Antes del resumen quería explicar. ¿Vale? La gente no sabe cuándo le va a caducar. Justo aquí abajo veis que pone contratos terminativos. Le dais al triángulo, a la Y o en el móvil le dais al click. Con el dedito sale aquí cuándo os caducan los puntos. Es importante saber que cuando tú los desbloqueas en la base de batalla te tardan 60 días en caducar. Y siempre se gastan los más viejos. ¿Vale? Por ejemplo, si ahora yo gasto uno de tres estrellas se me gastaba antes el del 13 del 12 que el 13 del 3. ¿Vale? Bueno. Con a mí por una vez lo he hecho bien. Y tenéis que tener en cuenta. No tenéis prisa. ¿No? No tengáis prisa por gastarlo ahora que lo mismo os equivocáis. Eso ya cada uno que decida. ¿No? Pero que tenéis tiempo normalmente para gastar. ¿Vale? Yo por ejemplo el de cinco estrellas hasta el 14 del 2 no me caducaría. Me quedaría justo antes de que acabe la caja. Bueno. Yo el de cinco estrellas lo tendré que meditar. Porque la verdad es que en esta caja me han gustado bastantes. Y hay que meditar. Simplemente que sepáis cuándo caduca ni no. Que no os caduque ninguno. Que es lo que yo quiero. Que no os caduque ninguno. Y tampoco tengáis prisa por la incertidumbre si se os van a caducar o no. ¿Vale? Entonces esta caja mucho mejor que la anterior. ¿Vale? Tenemos un vídeo de la otra cajita. A ver esta caja mucho mejor. Me ha gustado. Rice me ha gustado. Verardi. Aguaspasta me ha gustado. Muniain me ha gustado. Rakitic ya lo conocía. Quizá yo no me ha gustado cinco estrellas en Rakitic. Pero estos cuatro me han gustado. Falta ver Verardi. Sobre todo quiero ver Verardi en el campo. Muniain me ha gustado. Shelby un poco raro. Buffoni y Coleman porque para tres estrellas. Y mira que tenía un montón. Hay que gastarlos. Y Dante y Nuno. A priori no me ha gustado nada. Así que bueno. Hay que dar la recomendación. Y nada. Espero que os haya gustado. Podéis poner vuestro comentario en el que habéis canjeado cómo os va. Para que la gente pueda ver en los comentarios también las opiniones de la gente. Y nada. Muchas gracias. Adiós. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like. Y puedes suscribirte que es completamente gratis. Para comer este vídeo os de otra caraña. Además tenemos una comunidad que está creciendo en Discord. Todos los links estarán aquí abajo. Y nada. Eso es lo que dicen. Pensaba que venía el de El Batrán pero parece padrío.